¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Subnautica. Bueno, en esta ocasión vamos a la zona volcánica a por Cianita. La bendita Cianita que como sabéis la necesitamos urgentemente para hacer el MK2 del Pronsud. Que básicamente sin él no podemos explorar dicha zona puesto que la profundidad es mayor. O sea que vamos a la zona volcánica, conseguimos Cianita y hacemos el módulo MK2. Pues aparte no sucede algo con el Cyclops que no es que reviente ni nada por el estilo pero sí que nos pasa algo bastante jodidillo. Así que nada, os dejo descubrirlo por vosotros mismos en este vídeo y solo deciros que espero que os guste y que por la descripción, como siempre, tendréis mi canal de Twitch por si queréis pasaros por ahí. Nada más que deciros, aquí os dejo con este nuevo episodio de Subnautica, gente. Travesía con Cyclops y Pronsud. Venga, ¿dónde está el Pronsud? Tiene que estar por aquí, mírale. Hola Pronsud, ¿qué tal? Sube, ahí está. Welcome aboard Captain All Systems Online, ya lo sé. ¿Qué coño? Vale, desde aquí se accede a las mejoras y además. Vale, vale, esto está bien saberlo. Pues nada, emprendamos la marcha. Esto no lo voy a coger ahora, o sí. Trae. Lo voy a guardar aquí. Ahí. Muy bien. Uf, estoy nervioso, ¿eh? Activar el sistema antincendios. Pues sí, lo voy a activar, total. Llevo las luces. Vale. Uf, estoy nervioso, ¿eh? La verdad. Lanzar reclamo, activar sonar, el escudo, navegación silenciosa y las cámaras. Creo que esto se conducía mejor con las cámaras. Venga, vámonos. Vámonos. Sí, señor. Uf. Un poquito más rápido. A ver, voy a ir con la cámara, a ver si se conducía mejor. Bueno, más o menos. Por lo menos puedo ver mejor el alrededor del Cyclops. Zona verde, Blood Kell. Joder. Motor recalentándose. Está, no está muy lejos. El problema es meterse por allí con el monstruo este, porque esto es un pedazo de vigardo que flipas. Voy a ir así a velocidad media porque tampoco hace falta ir a la super velocidad, a esta ultrasonica. Vale, creo que va a haber que ir bajando. Por aquí. Uf, esto me da muchísimo respeto, eh. Espera un segundo. A ver, el sonar. ¡Ay, que esto no es! Quita, quita, quita. A ver. Pero el sonar es que no sé hasta qué punto... Hombre, si se ve con la cámara, no está mal. Vale, 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 vale. Uf, estoy tenso, eh. Está tenso la mierda. ¿Llevo la luz del Cyclops apagada? Un segundo. A ver, un momento. Esto es... Esto es apagado. Y esto es encendido. Vale, vale, vale. A ver. No. El sonar, por favor. Sonar. Navegación silenciosa. No. Luego para salir de aquí va a ser toda la gracia, ¿sabes? A ver. Quizás... Desde aquí debería coger ya el Pronshut. O no. O avanza un poco más. Es que no se ve nada, eh. Si no fuera por el sonar, yo no sé. Ataque de criaturas. Cuidado, cuidado. Aparta. Desactiva el sonar. Pasa a navegación silenciosa. Velocidad reducida. Esto tiene que estar chupando. Una energía que flipas. 51% de energía, chaval. No me hace mucha ilusión eso, eh. Vale, mira. Voy a dejarlo aquí. A ver. Bueno, espérate. Apaga el motor porque si no... Apaga el motor. Vale. Pero es que llevo el sistema anti-incendios. Lo llevaba encendido. La salud está bien. Pero... Me preocupa el tema de la energía. A ver. Esto lo puedo... ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puedo hacer... ¿Qué coño pasa, tío? Ah, ese era el anti-reclamos, ese. Vale, 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 vale. ¿Me vais a atacar al Cyclops? ¿Vais a ser tan cabrones? ¿Dónde está la zona verde? Como yo le llamo. Zona verde... Globos... Setas... Blood kelp... ¿Dónde está la zona verde, tío? ¿What? Globos... Isla... Blood kelp... Setas... ¿Qué cojones? Aquí, aquí abajo, coño. Será posible. Venga, vamos para allá con el pron. Despacito, despacito. No hay prisa, no hay prisa. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿What? ¿No me carga el suelo o es cosa mía? Esto no lo está cargando bien. Le está costando, ¿eh? Aguanta, por favor. Aguanta. Te juro que vuelvo ahora mismito. Vuelvo. Solo quiero cianita. ¿Voy bien por aquí? Es que ahora mismo no lo sé. Creo que sí. Creo que sí voy bien por aquí. Esto lo que no tiene es luz, ¿no? O me lo parece a mí. Tiene muy poca luz el... El pronsuit. ¿What? No sé si estoy en la zona verde porque no carga. No sé yo... Sí, sí estoy, sí estoy. Vale, está cargando ahora. Joder, lo que le cuesta, tío. Impresionante. Impresionante. A ver. Vas como Tarzán. A ver, que no me líe yo, ¿eh? Está subiendo la temperatura bastante. Con coger la cianita e irme de aquí, me vale y me sobra. Vale. Parcamos aquí un segundo. ¿What? Me he atascado con la planta, coño. ¿Por allí me voy a ver? ¿Era por allí? Creo que sí, no lo sé. No estoy seguro ahora mismo. No estoy seguro ahora mismo. Está subiendo la temperatura a muerte. Cuidado, cuidado. Sí, creo que es para acá. Creo que estoy yendo bien. Vale. Está tensa la mierda, ¿eh? Repito. Creo que es por aquí, porque es para abajo. O sea, que tiene que ser por aquí. Supongo. Sí, sí, estoy yendo bien, sí. Sí que estoy yendo bien, sí. Para allá atrás me parece que es. A ver. A ver. Lo malo del prone es eso, que... Tienes que ir con cuidado porque se va para abajo, básicamente. Allí, allí está la entrada. Allí veo el árbol. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo el taladro, tengo el gancho. Vale, va bien. Va bien la cosa. Venga. Esperemos que luego no me cueste mucho subir y esperemos que... Que aguante. Mi señor Cyclops, por favor. Por allí, creo que era la entrada, me parece. Y si yo hago así... No, no llega. Voy a meterme por aquí, a ver. Sí, sí, esto es lo que va para abajo. Míralo. Aquí es donde estoy más tenso. A ver qué pasa por aquí abajo. Sí, señor. Mira, 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 mira. La movida esta. Menos mal que le he puesto la mejora del jet y demás. No me gustaría nada que explotase el Cyclops. Si explota el Cyclops, todo lo que voy a perder ahí es impresionante. Todo lo que voy a perder ahí como explote el Cyclops. No digo nada. Engánchate aquí un poquito como Tarzan para que se recupere esto un poquillo. Vamos a ir tirando por aquí, a ver. A ver. Con cuidado, eh. Engánchate aquí también. Vaya, hombre. Se ha querido enganchar. Vale. Estoy a casi el límite de profundidad. A casi el límite estoy. A ver, sube un poco. Recupera. Engánchate aquí y recupera. Ahí. Vamos para allá. A ver. La maldita cianita, macho. ¿Esto qué es? ¿Cobre? Eh, pues ¿por qué no? Buenísimo esto. ¿Ya? Ah, nos queda un poquito. Aunque ya realmente ya no necesito más. Voy a picarlo por picarlo del todo y fuera. Ala, vámonos. Cuidado, cuidado. Para acá, para acá, para acá, para acá. Para acá. Esperemos que la cianita esté a una altura de tal manera que me deje picarla. Porque es que ya estoy a 1.200 metros. Estoy un poco acojonado, debo decir, eh. Debo decir que estoy un poco acojonadito. Cianita por aquí. Mírala dónde está. Me dejará picarla ahí. Serán eso... 80 metros. Uf. No me digas que voy a estar tan cerca y a la vez tan lejos. Ay, los bichos estos, de verdad, eh. Llevo pegado una larva asquerosa. Sí, sí puedo, sí puedo. Bien, 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 bien. Un segundo. Que tengo aquí... Esta plasta... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Te taladro la vida, eh. Vete. Yo no te quiero hacer daño. Si es que me obligas. Vale. Piquemos la cianita, pues. Toda la que pueda. Y luego nos vamos. ¡Vaya, hombre! Sí, sí que la está cogiendo, sí. El bicho este me está poniendo muy nervioso. Ahí pegado. Cuanto pique la cianita. Ya no hay más, ¿verdad? Escúchame. Nos vamos a respetar, ¿no? Está de aquí, hombre. ¡Hala! Nos podemos ir. Vámonos de aquí, pero cagando, hostias. Para que no tenga las mejoras... Aquí no puedo estar. A ver. ¡Otro bicho de estos! ¡Qué pesado, tío! Me vas a dejar sin energía el PROM. ¡La madre que te parió! ¡Uh, pues llevo cinco, eh! No te creas que llevo tan poco exagerado. Pero bueno, con hacer la mejora del PROM me vale. La del Cyclops ahora mismo me da igual. La verdad. Luego salimos tranquilamente. Nos vamos para base y tal. Ahora subimos por aquí. Así tranquilamente. No hay prisa. ¡Hala! ¡Qué cantidad de mantarraya de estas, ¿no? Lo raro es que este bicho no te deje huevo. Resulta muy extraño. Que no puedas tener una en la... En lo que es el acuario. Es que me extraña mucho. Pues nada, ahora para la base. Tranquilamente. No queda otra. No queda otra. Y ya digo que va a ser llegar. Preparar los módulos. Dejarlo todo bien hecho. Guardar y demás. Y seguiremos... Seguiremos otro día. Esto es lo malo de esta zona. Tienes que ir. Pillar la cianita. Volver. Hacer el módulo. Volver a bajar. ¡Joder! Flipas. Ahora, tengo que ir a la salida del sitio este. Que era para allá recto. Para allá y para la derecha. Allí está mi titán esperándome a 800 metros. Ya queda menos. Para subir a esa zona donde está el Simo. O sea, el Cyclops. Creo que lo mejor es ir por este lado. Porque por este lado salgo al Blood Kill. Por el otro salgo a la zona de las pelotas. ¿Madon Boca un bicho? ¿En serio? ¡Joder! ¿Qué es esto? Reactor nuclear. Este no lo tengo. Espera, 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 espera. Espera. Vamos a escanearlo. Y así lo tenemos ya. Ahí está. Perfecto. Vale. Pues nos llevamos... Otra cosa más que nos llevamos de aquí. A ver. Que ya la ha dado. Sal. Vale. Welcome aboard, Captain. Vale, estamos aquí. Titán está ahí arriba. Vamos a por él. Subimos al máximo todo lo posible. Y nos enganchamos a la pared. Por ejemplo, aquí. Y esperamos. Pacientemente esperamos. A ver, no te bugues tampoco. A ver si después de todo el paseo te vas a buguear. Bueno. Mira quién está ahí. Venga. No pasa nada. Corre. Corre. Aquí está el grandullón. Vaya, hombre. Bicho más pesado, tío. Qué bicho más pesado. ¿Dónde está el... El este? Aquí se ha quedado en el aire. Joder. Joder, tío. En serio. Otra vez me hará lo mismo. Capaz es. Cuidado, cuidado. ¿Dónde se abre esto? Más pa'lante. A ver. Ábrete, ábrete. No se abre. What? ¿O era más pa' atrás? No. Allí, allí se abre, creo. No, no quiere abrirse, no. Aquí sí se abre perfectamente. Sólo energía de emergencia. Producción de oxígeno desconectada. ¿Cómo? ¿Por qué? Se le ha gastado las células, ¿verdad? Por eso no se abre. Pues como se le hayan gastado todas las células, va a ser esto una alegría. A ver. Míralo. Ay, señor. Ahí no he estado rápido. Me tenía que haber traído energía. Células de estas. Yo creo que es que le he puesto muchas cosas. Oh, Dios, joder. ¿Leíste las PDA? Eh, no. Todavía no, tío. Estoy volviendo de la movida esta. Ahora las leeremos, no te preocupes. A ver. Vamos a ponerle una de estas. Y a este señor, joder. Me va a salir fatal esto. ¿Y si dejo aquí el Cyclops y me voy con el Prone? No es lo que más quiero, pero bueno. Ahí te dejo, macho. Ahí te dejo, tío. Con todo el dolor de mi alma, ahí te vas a quedar. De momento. Ya vendré con células recargadas para ti. No te preocupes. ¿Estoy fuera? Mira, yo me voy a cagar en los... ...bichos estos asquerosos. Por no decir otra palabra. Engánchate aquí, anda. Me va a matar. Me va a matar. Venga, que podemos. Engánchate ahí. ¡Ah! ¿Estoy enganchado o no? Sí, ¿verdad? Vale, suelta el botón. A ver si me teletransporta otra vez, el majete. Y si le das una célula del Prone al Cyclops y así se abre y después la otra célula ponerla al Cyclops también. Lo he pensado, pero... A ver si va a ser mucha complicación, tío. Y tampoco quiero eso. ¡Qué bicho más plasta, de verdad, eh! Me está tocando las narices. Pero ya te meto así con el taladro. No me toques las narices. ¡Oh, por fin salimos de ahí! Venga, vámonos. Corre. Vámonos para base, Dios mío. No me lo voy a creer, chaval. No me lo voy a creer cuando llegue. Joder, 800 metros. 800 metros más largos, macho. Pero bueno, ya por lo menos hemos salido de ahí abajo. Llevamos cianita... En fin. De lujo. De lujísimo, vaya. Ahora vamos a hacer los módulos para tenerlos hechos. Vamos a hacer... Vamos a dejar el Prone en la piscina lunar, como he dicho. Vamos a... ¿Qué más? A leer las PDAs. Y a guardar y hasta aquí. Estamos aquí. Sí, sí, señor. Estamos aquí. Bien. Milagro. A ver, querido Simoth. Ven un momento. Ven un momento. Te voy a dejar... Por aquí, por un lado. Para que se vaya recargando y demás. Ahí está. Uf, chaval. Abrir contenedor. Tenedor. Vamos a coger todo esto. Todas estas movidacas. Vamos a repararlo, ya que estoy aquí. Vamos a hacer lo del Cyclops. No voy a poder. No voy a poder, ahora que lo estoy pensando. Míralo. Me he dejado allí el MK1 del Cyclops. Bueno, no pasa nada. Si la que me interesa es esta. Dos de litio, cinco de titanio. Vale. Litio no tengo. Hay que ir a por litio. Joder. A ver, vamos a dejar cargando un par de células de estas. Ya que se las hemos cogido al Cyclops. ¿Qué más? ¿Qué más? Teníamos que ir a por litio, cierto. Que eran dos de litio, ¿verdad? ¿En serio? Litio. Vale, uno. A ver. Por favor, dame una de litio. ¡Ay! ¡Qué susto! Litio, vámonos. A ver. Vamos a... ¿Qué? ¿Qué me falta? Ah, la cianita y el... Vale, y el módulo. Sí, sí, sí. A ver. Módulo de profundidad MK1. Módulo de profundidad MK2 del PRON. ¡Oh, señor! Por Dios. Ya está bien. Lo que me ha costado, macho. Lo que me ha puto costado. Equipar. 1700 metros. Eso es otra cosa. Me voy a tomar este par de cafelitos. Y pues ya estaría. Hasta aquí llega nuestra odisea de hoy. Y nada más, people. Hasta aquí tenemos módulo MK2. Por fin. Bendita sea. Porque, joder. Para conseguir la cianita es impresionante el paseaco que tienes que darte. Y lo peor es que luego tienes que volver. En fin. En el siguiente capítulo bajaremos a la zona volcánica a explorarla a fondo. Y a ver que nos encontramos por allí. No quiero deciros nada para que os pillen un poquito por sorpresa. Nada más que deciros, chicos. Espero que os haya gustado este bidiete. Repito, mi canal de Twitch os lo dejaré en la descripción. Por si queréis pasaros por allí. Uniros a esa gran familia. Y por si nos pasamos cositas en directo estaría cojonudísimo. Así que nada más que contaros. Comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidiete, chavaletes. Cuguitas.